...armados mafiosos entendieron el mensaje que no habría un gobierno para defender a los indígenas en Colombia que les daban la espalda, que los traicionaban que el gobierno de Colombia no tendía la mano y no dialogaba con el movimiento indígena y ese mensaje en los grupos armados mafiosos ¿qué significaba? que era el permiso para matar que era el permiso para lo que estamos viendo ¡Gracias por ver el video!